La hermandad del Rocío de Medina del Campo va a ser protagonista en los próximos minutos. El motivo es porque de cara ya a esta recta final de año, pues llevan a cabo diferentes actividades que nos va a contar su presidente, como es Juan Pedro Calle. Presidente, buenas noches. Buenas noches, Javier. Presidente de la hermandad rociera de Medina del Campo. Antes de entrar en materia, yo he visto hace un par de días unas imágenes que me ha encantado ver el rocío otra vez, como las marismas, como vuelve el agua, como vuelve ese reflejo del sol. Tiene algo especial el rocío. Pues sí, la verdad que tiene siempre algo especial, por lo menos para nosotros. Y bueno, pues siempre va gente nueva y le llama la atención. Y es cierto lo que has dicho tú, que ha salido en televisión, que han vuelto a llenarse otra vez las marismas de agua con la llegada de la lluvia. Pues el aspecto que presenta es extraordinario. Siempre es buen momento para acudir hasta el rocío. Nos centramos en Medina. Vamos a hablar de actividades, por ejemplo, la primera que tenemos encima de la mesa, y es que lleva ya tiempo la hermandad, es la séptima recogida de alimentos, productos de higiene y limpieza a beneficio de las familias más desfavorecidas de Medina del Campo y Comarca. Juan Pedro, cuéntanos un poco cómo lleva a cabo esta recogida. Pues nosotros todos los años hacemos, siempre tenemos fijos tres actividades que lo hacemos desde la bolsa de caridad de la hermandad y una de ellas es la recogida de alimentos, que la hacemos coincidir los tres últimos meses del año. Y el mes de octubre empezamos siempre coincidiendo con la misa sabatina que celebramos nosotros en la capilla de San Juan de la Cruz. Y hacemos, los tres últimos meses, hacemos una recogida de alimentos. En el mes de octubre se recogen productos de higiene, champú, gel, cepillos de dientes, pasta, detergente, lavavajillas y cosas de esas que no se estropean para poderlos almacenar. Luego, en el mes de noviembre, el día 25, coincidiendo con nuestra sabatina también, hacemos recogida de alimentos no pedecederos para poderlo almacenar y que no se estropee. Y luego, el día 16 de diciembre, que adelantamos un poquito la misa para que no coincida con las fiestas de Navidad, lo hacemos el día 16 de diciembre, hacemos el último día de recogida y ese día sí que recogemos alimentos pedecederos. Y luego, al día siguiente, el día 17, domingo, hacemos las cestas o los lotes, lo que nos salga, y se los repartimos a las familias más desfavorecidas, o bien de Medina o bien de la comarca. Por ahí, por partes, los vecinos de Medina y de la comarca que quieran llevar sus productos, ¿dónde lo pueden aportar, dónde lo pueden dejar? ¿O es solamente para los hermanos rocieros cuando acudan a la sabatina? No, esto está abierto a todo el mundo. Es más, hay gente que ya nos conoce de todos los años y aprovecha y lo lleva. Esto se puede dejar, el que quiera colaborar con la hermandad, el día 25 de noviembre, que es sábado, en horario de 12 de la mañana a 2 de la tarde, y por la tarde de 8 y media a 10 en la capilla de San Juan de la Cruz, que está en la calle Ronda Santana. Y luego, el día 16, igual, de 12 de la mañana a 2 de la tarde y de 8 y media a 10. Puede llevar los alimentos que quieran colaborar. ¿Es la séptima recogida de alimentos? Séptima recogida de alimentos. Creo recordar que estoy viendo en el cartel que es la decimosegunda, no la séptima. 12 años recogiendo alimentos, no la séptima. Estamos liados con el otro evento. Llevamos 12 años recogiendo alimentos, desde que empezó la hermandad. Empezamos a hacer esta actividad para intentar ayudar un poco a las familias más desfavorecidas, desde la bolsa de caridad de la hermandad. ¿Cómo se canaliza? ¿A qué familia les llega? ¿Son las familias las que acuden a vosotros? Estamos en una situación complicada. ¿O sois vosotros los que os ponéis en contacto a través de alguna parroquia? Pues, normalmente, Javier, a través de las parroquias, de las iglesias, a través de nuestro conciliario, de Rodolfo, el cura de la colegiata, siempre estamos en contacto con ellos, por si ellos saben de algún familiar o alguna familia que realmente necesite este tipo de ayuda, pues nos lo hacen llegar. Ha habido años que, la verdad que es un poquito, bueno, pues agresivo, ¿no?, el decir que te hace falta ayuda, yo lo entiendo, pero ha habido años que se lo hemos llevado al asilo, ha habido otros años que se lo hemos llevado al albergue, como si sobran a lo mejor dos o tres cestas que no podemos llevárselas directamente a la familia necesitada, pues se llevan a alguna residencia o algún asilo que lo puedan aprovechar. Hombre, yo entiendo que hace algunos años, a lo mejor era, de verdad, un poco complicado para las personas ir a pedir ayuda, pero estamos viendo que está a la orden del día, ¿eh?, y que nadie está exento, ¿no?, de algún momento dado que te haga falta ir a pedir ayuda, ¿no? Sí, sí que es cierto que cada vez, bueno, se ve la gente, pues hay más necesidades, ¿no?, pero en este caso sí que es verdad y, bueno, pueden colaborar mis compañeros que hay algunas veces que, o sea, lo vemos complicado repartir si salen 10 o 15 cestas, hay unas cestas que se quedan ahí que no vemos manera de dárselas, vamos a ver, directamente a una familia, porque al final, como te he dicho antes, o bien al asilo o bien a alguna residencia se le dona, pero a familias directamente está complicado, la gente no da el paso de decir, pues, chicos, a mí me hace falta una cesta, si me podéis ayudar, que esto se hace discretamente, o sea, no va a salir a ningún sitio a la luz de nada, esto se lleva directamente a la familia necesitada y ahí se quedó. De todas formas, si alguien está escuchando, está viendo ahora mismo y necesita esa pequeña ayuda, pues que se ponga en contacto con la hermandad rociera y yo me imagino que no hay ningún problema en repartir las cestas. De cara a lo que es Navidad, ¿no? Sí, esto se repartiría el día 17 de diciembre, que es domingo, ese mismo domingo nosotros reunimos todo lo que hemos recogido y se hacen los lotes y ese mismo domingo por la mañana se haría llegar, o por la tarde, o si no se puede ese mismo día, el lunes. Pero vamos, entre el domingo y el lunes, porque hay alimentos ya perecederos que se pueden estropear, claro. Pues una buena acción que lleva a cabo la hermandad del Rocío de Medina es la decimosegunda recogida de alimentos, productos de higiene y limpieza para esas familias más necesitadas. Y otra actividad que llevan a cabo, que yo creo que para ellos posiblemente sea la más, no importante, pero sí la que más les apetece llevar a cabo, es la cena benéfica. En este caso, octava cena benéfica a favor de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Será el día 18 de noviembre en el Hotel San Roque de Medina del Campo a las 10 de la noche. Cuéntanos, presidente, a ver sobre esta cena benéfica. Bueno, pues eso también es otra actividad que hacemos dentro de la Bolsa de Calidad. La hermandad, tenemos la fecha fija siempre en el mes de noviembre. Hacemos una cena benéfica todos los años y intentamos siempre ayudar dentro de lo que podemos a los más necesitados. Este año es la octava cena benéfica, como tú bien has dicho, y este año se lo vamos a dar el donativo, todo lo que saquemos, a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Se lo vamos a hacer llegar a través de la oficina que tienen aquí en Medina del Campo y de su presidenta, María Juli. Esto lo celebramos el día 18 de noviembre y se hace en el Hotel San Roque. En el tique que se venden en distintos puntos aquí en Medina del Campo, en el Hotel San Roque, en la panadería de Ribón de la Avenida Portugal, en la juguetería de Francisco Pérez, en la Plaza Mayor y en Regalos Lléboles, que está aquí en la calle Almirante. En esos sitios se puede adquirir el tique. Este año en el tique va a ir desglosado el coste de la cena, que son 30 euros, y luego 5 euros van a ir destinados a donativo. 30 para pagar la cena y 5. El coste son 35 euros. 35 euros, 30 para la cena, 5 para donativo. Y ojo porque la cena, aparte de un suculento menú, incluye una actuación, yo creo, ¿no? Sí, sí, todos los años intentamos. No creo, incluye una actuación. Es verdad. Todos los años intentamos, bueno, intentamos no, todos los años lo traemos. Traemos un grupo de música. En este caso son unos chicos de aquí, de Toledo, que son conocidos ya nuestros. Han venido con estas la segunda vez que vienen. También vienen gratuitamente, vienen donando la actuación para poder recaudar todo lo que se pueda. Se llama el grupo Cosa Fina y la verdad que, bueno, pues después de la cena, pues siempre gusta echar un ratito de convivencia con los hermanos, con la gente que no es hermana. Que la verdad que es una cosa de las que hacemos que acude mucha gente de Medina y de comarca. No solo relacionados con el mundo del rocío, sino gente de todo el ámbito le gusta colaborar y aportar su granito de arena para la asociación a la cual se lo damos. Sí que es cierto que yo estoy notando que cada año va aumentando la participación de las personas y está llegando a ser una cena social ya de los vecinos de Medina, organizada por la hermandad del rocío, pero que todo el mundo quiere participar de cara a lo que ya es un poco esas puertas a la Navidad. Y encima siempre es benéfico, en este caso lucha contra el cáncer y tiene esa aportación musical de cosa fina, que organizándolo a la hermandad rociera, cosa fina, me imagino yo, que el rock no van a actuar, la van a cantar, ¿no? No, no, es un rockito que toca flamenquito y, bueno, pues sevillanas y un poco en el ambiente de nuestro, del rocío, ¿no? Y como tú bien has dicho, sí que es cierto que se está haciendo un poquito una fecha fija en el tiempo para la gente que le gusta, porque hay mucha gente que nos pregunta ya, ¿cuándo es el día? ¿Qué día es la cena benéfica? ¿Qué día es la cena que hacéis allí en el San Roque? Porque sí que es cierto que luego es un ratito muy bonito de convivencia con la gente, estamos allí por dos o tres horas, que se está muy a gusto con la gente. Y otra cosa que me gustaría decir también, dentro de la misma cena, nosotros estamos a lo largo de cuatro o cinco meses recogiendo, dentro de las empresas de Medina y particulares, donaciones que nos hacen porque hacemos una rifa. Dentro de ese día de la cena se venden los tickets de la rifa, que se venden a un euro, y luego hacemos un sorteo con todos los regalos que tenga. No sé si este año ya vamos por las 22 o 23 empresas colaboradoras con esa rifa. Entonces también es de agradecer que la gente quiera colaborar siempre para recaudar todo lo que se pueda hacia la asociación que se dona. Después de la pandemia ya está volviendo la normalidad absoluta. Yo no sé si el año pasado ya notasteis la normalidad que yo me refiero, o todavía había, porque antes de la pandemia y después, antes había muchísimos hermanos que acudían a la cena, después con la pandemia, eso se paró, bajó. ¿Notáis ya esa recuperación otra vez? Sí, bueno, el año pasado ya se notó bastante. El año pasado creo que llegamos a ser unos 180 y tantos asistentes a la cena y bueno, ya se notaba bastante más flujo de libertad. La gente ya no estaba tan cohibida, ya había más relación entre la gente que estaba allí. Porque sí que es cierto que después de la pandemia pues ha habido mucha gente que se ha perdido, porque se ha perdido porque ha dejado de asistir, por miedo, porque coges otras costumbres. Y sí que es verdad que el año pasado ya se notó bastante afluencia y este año esperamos pues intentar recuperar esos 200 o 220 personas que acudían a esta cena. Pues a ver si se supera esos 200, que es un poco la cifra marcada por la organización. También hay una fila cero, creo recordar, ¿no? Sí, sí, el que no pueda colaborar con su asistencia pues puede hacer una donación a través de esta fila cero y nosotros lo hacemos llegar a la asociación. Y después de la cena y después de la entrega de los productos acaba ya el año 23 y ¿qué balance se hace la asociación? Porque hay que recordar que el presidente Juan Pedro Calle pues lleva en el cargo siete meses, ¿no? Y cuando acabe todo esto pues no lleva un año en el cargo. No, sí, nosotros empezamos, vamos, nosotros, digo nosotros porque no soy yo solo, sino somos una junta de gobierno la que estamos en continua organización y la que organizamos todo, llevamos desde el mes de marzo. ¿El balance? Pues la verdad que muy positivo porque yo ya llevaba otros cuatro años en la junta con el antiguo presidente y bueno, pues hemos empezado con gente nueva dentro de la junta con gente con muchas ganas de trabajar y se han hecho muchas cosas no solo las que ya están programadas sino se han hecho otras cosas que teníamos ganas de hacerlas en estos ocho meses que llevamos. Y como balance, pues muy positivo, la verdad, muy positivo. ¿Las navidades rateras cómo son? Pues en un principio, el día, el domingo este que se hacen los lotes y se reparte hacemos una comida, así como decirlo, familiar allí en la Casa de Hermandad donde la tenemos en la Plaza de Toros y poquito más porque luego como ya empiezan las fiestas de Navidad y la gente pues coge vacaciones unos se van, otros se vienen no se hace más festividad que esa comida. O sea que en Navidad no se juntan los hermanos para cantar ni para celebrar la Navidad, ¿no? No solemos juntarnos pero bueno, es una buena idea la que me he dado a lo mejor se puede hacer algo. Comienza el año 24 ¿Cuándo empezáis con las actividades? El año 24 empezamos con nuestra preinclinación extraordinaria a la aldea del Rocío que la celebramos el 9, el 10 y el 11 Nosotros... ¿9, 10 y 11 de? Febrero, perdón. El 9, 10 y 11 de febrero tenemos nuestra preinclinación extraordinaria y nosotros ya llevamos un mes empezando a movilizar a la gente porque nosotros hacemos como si dijéramos así una pequeña reserva para el que quiera bajar a la aldea y luego se hacen tres pagos del fin de semana que se está allí del coste del fin de semana. Entonces ya llevamos un mes que se hizo la reserva y ahora ya empezamos a programar los actos que hacemos allí en la aldea. El primer día que se llega el viernes este año como novedad vamos a ir a una casa de hermandad a la hermandad de Jerez porque tres años íbamos a un hotel y este año vamos a hacer la convivencia en una casa de hermandad. Entonces el viernes cuando lleguemos allí se entronizará el sin pecado nuestro allí en el altar de la hermandad de Jerez y ya empezamos el sábado con una excursión con unas carretas que vamos hasta un paraje que hay un río y bautizamos a los nuevos hermanos y luego el sábado por la tarde ya es el rosario el santo rosario que lo hacemos con nuestra hermandad madrina, Bonares y luego el domingo hacemos nuestra presentación ante la blanca paloma el domingo por la mañana que es la misa y nuestra presentación. Me imagino que casi todos los años lo he sacudido en el mes de febrero ¿qué tal la temperatura? Estamos hablando de Huelva estamos hablando ahí del sur de España me imagino que muy malo no hace pero estamos en febrero ¿no? Sí, bueno, no normalmente no suele hacer la temperatura no es muy baja lo que pasa que allí como antes hemos hablado al principio de las marismas la humedad eso se mete por los huesos entonces, bueno el frescor viene por las noches más que por el día por el día suele hacer muy bueno con un chalet, con un jesé se pasa muy bien ha habido años que ha hecho buenísimo por el día lo malo es la noche ¿más o menos cuántos hermanos suelen acudir a esa cita? Pues hablando del tema de la pandemia eso cortó mucho y bajó mucho la asistencia el año pasado hemos ido unos 70 y ha habido años que hemos sacudido unos 110, 120 hermanos ¿el desplazamiento es en autocar? ¿en coches? primero lo que hacemos es intentar sacar un autocar para todo aquel que no pueda bajar por sus propios medios pero llevamos unos años pues que no salen las plazas suficientes para poder costear ese autocar entonces luego ya cada uno pues baja por sus medios y ya una vez que pase el mes de febrero luego ya pues recta por el rocío por la romería del rocío este año nos cae un poquito antes este año es el 17 de mayo me parece que es Pentecostés 17 y 18 de mayo entonces empezaremos a hacer preparativos para para de cara a bajar a la aldea en mayo bueno como falta mucho ya lo haremos cuando falte un poquito menos porque yo entiendo que como presidente pues luego también acude a las diferentes procesiones de Medina del Campo están presentes en todos los actos religiosos aparte de Medina del Campo nosotros siempre tenemos un contacto directo con las hermandades de la zona centro de Madrid que somos 22 hermandades y siempre estamos en contacto con el movimiento el día 18 de octubre estuvimos 18 personas de aquí de hermanos de Medina a una concentración que se hace todos los años en una hermandad en la que toque este año tocó en Hortaleza y ahí estuvimos y bueno estamos en contacto movimiento me parece que es el día 27 de noviembre van a inaugurar ahí en Las Rozas la hermandad de Las Rozas una rotonda van a hacer una han hecho una rotonda con el nombre de la Virgen del Rocío y van a poner un monolito y bueno pues siempre estamos acudimos si podemos tres, tres, cuatro los que puedan acudir siempre estamos en contacto con el evento y luego con las cofradías de aquí de Medina por ejemplo el día 27 hay un santo rosario aquí de la cofradía de La Milagrosa y estaremos con ellos presentes siempre que se puede nosotros acudimos con todas las cofradías y en Semana Santa le veo respirando por las calles de Medina todos los años bueno hay invitaciones que nos hacen llegar directamente y si no pues puedes ir perfectamente a acompañarles que no tienen ningún problema pues estamos conversando estamos hablando con el presidente de la hermandad del Rocío de Medina que nos ha contado las dos últimas actividades del año 2023 la primera de ellas que está en marcha es la decimosegunda recogida de alimentos productos de higiene y limpieza que ustedes pueden llevar a cabo en las sabatinas 28 de octubre 25 de noviembre y 16 de diciembre en lo que es la ermita es ermita es capilla es la capilla de San Juan de la Cruz justamente ahí enfrente del Gadis para que ustedes lo conozcan de la provincia de la provincia del auditorio ahí está la capilla van con sus productos que ya verán que alguien lo va a agradecer y lo siguiente 18 de noviembre pues la cena benéfica octava cena benéfica con la actuación de Cosa Fina que es un grupo que hace música flamenca música que tiene que ver con la hermandad que se identifica con la hermandad y seguramente que comienza nos comentaba el presidente a las 10 comienza la cena y no sabemos cuando terminamos no sabemos la verdad que no hombre estos chicos la verdad que son muy majos ya te he dicho antes que nos conocen de otros años y bueno pues no tienen horario ni sabes cuando les parece pues cortan y si están a gusto pues allí siguen no tienen ningún ningún horario para cortar si usted quiere ya reservar para no quedarse sin cena ese día sin poder acudir Hotel San Roque Panadería Javier Ribón la Avenida de Portugal Juguetería Francisco Pérez en la Plaza Mayor y llévole regalos justamente en la calle Almirante enfrente donde estamos en los estudios de Telemedina pues presidente muchas gracias y que salga todo perfecto pues hombre con esa intención se hace la verdad que queremos sobre todo estos dos actos que tenemos ahora mismo que estamos celebrando pues para intentar recoger o recopilar todos los donativos que se pueda para poder ayudar bien a las familias necesitadas y en el otro caso de la cena benéfica a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer Juan Pedro Calle gracias por venir cuando haya más información más actualidad estamos en contacto muchas gracias a vosotros Javier